Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplica en restricciones. Más información en replay.com.pe. Hasta yo el caso Zarratea, usted estaba en plena libertad. Al igual que Fray Vásquez, al igual que Bruno Pacheco, al igual que Cile Barrera, al igual que Areli López. Y todos los involucrados. Y también Juan Silva, que permanecía en el Ministerio de Transportes aún con el escándalo del caso Zarratea. Cuando estalló este caso, usted conversó con Fray Vásquez, con Bruno Pacheco. ¿Qué conversaron? Mira, antes de que, cuando ya estaban en las investigaciones, ellos tenían, y te digo el trabajo de la DINI porque soy testigo. Y no solo testigo. Hay pruebas contundentes en las cuales el servicio de la DINI trabajaba para estas personas. Para Bruno Pacheco, para los sobrinos y para muchas personas allegadas al núcleo de poder del señor Pedro Castillo. ¿De qué manera? Informándoles las actividades judiciales que habían. Por ejemplo, te comento, Claudia, yo sabía que el día 28 de marzo iban a haber allanamientos con detenciones. Y tú me preguntarás, ¿y por qué estuve en mi casa? Porque decidí afrontar la justicia como debe de ser. ¿Cuándo se fugó Fray Vásquez? Ellos ya se habían fugado siete días antes. Y te digo esto porque yo tenía comunicación con ellos. ¿A través del teléfono que usted le regaló a Fray Vásquez? A través de un medio de comunicaciones, a través de sistemas. Y justamente siete días antes ya sabían que iban a haber este allanamiento con detención. Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe.